Música 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 No agradeces de Itinu en nombre de toda la familia Pastiño a... Agradecer mediante el gobernador Toda familia paraguaya merece el pechote. Unidos se puede llegar, por eso es el mensaje de la gobernación. Hoy, Don Gil, mañana todas las familias necesitan el apoyo y trabajando de forma conjunta. Pequeños gestos generan grandes cambios. ¡Niamba, apoyo! ¡Niamba, apoyo!